hola les hablé Anili Padilla en el hermoso día de hoy vengo a darte el hermoso poderoso mensaje que dios tiene para ti se trata sobre el libro de hoy dios quiere que sepas que eres una persona hermosa y dice lo siguiente fuiste creado para ser creativo te las hace y las vende entrega cintas al mercader y eso está en proverbios versículo 31 24 la biblia alaba a tener un negocio en casa la mujer en proverbios 31 estaba definitivamente ocupada del mantenimiento de la crianza del hogar pero también tenía algunos negocios uno de ellos consistía en crear hermosos atuendos para vender a los comerciantes para sus tiendas usar los talentos dados por dios es una inversión para ayudar a suplir las necesidades de la familia puede ser de gran bendición la belleza es usar creativamente tus dones para hacer el bien así que recuerda que mujer fuiste diseñada por el creador para ser toda una empresaria cuídate que dios te bendiga mucho bye bye